Y así damos inicio a este domingo, delicioso domingo, para iniciar la semana, domingo. Mañana de domingo, delicioso, calor de la costa sur. Estoy aprendiendo técnicas sobre el puente colgante. Medial team. ¡Suscríbete! Si nos vamos a hacer un buen vídeo. Mira lo que hacemos con el 2x10. ah esta buena que me da el éxito dale 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 solo cosas bruna de barro no duele me quema bien vamos al final por hoy una hermosa vista como estamos? bien? costo un poquito pero ahí vamos agarrando ritmo no tengas pena las chicas como amanecieron hoy? bien nítidas esta mejor verdad? relajaditas vamos a desayunar buena la despertadita valio la pena valio la pena la despertada de hoy son las mañanas que valen la pena luego de un descansito una foto a ver una foto con los gordos del grupo los gordos los gordos llegamos señores ahora nos vamos ha sido todo por hoy hermoso amanecer y nos vamos y nos vamos a 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